Hola mis hermanos, Dios les bendiga Bueno, en esta ocasión vamos a aprender una canción nueva Bueno, relativamente nueva Ok La canción se llama, perdón, Digno y Santo Es una canción, tal vez la mayoría la conocen Y bueno, la vamos a tratar de explicar, ¿sale? La canción está en Re Re mayor Voy a explicar cada uno de los acortes que vamos a utilizar dentro de la canción, ¿sale? Entonces empezamos La canción está en Re mayor El primer acorde que vamos a utilizar es Re Re mayor La menor séptimo ¿Cómo se hace eso? Dirán muchos La menor, hacemos la menor Quitamos el tercer dedo Y no más nos quedan dos dedos, que son estos Y ya pues es la menor séptimo y sale Un Do Y eso La canción está muy sencilla, de hecho No tiene mucha, mucha dificultad, ¿sale? Entonces explico El acomodo de los cada uno de los acortes dentro de la canción, ¿sale? Primero comenzamos con el verso 1 Con la estrofa Que dice Ok, ahora con ritmo El ritmo sería así Dos hacia abajo Tres hacia arriba Y uno hacia abajo Y ya con ritmo se escucharía así Dándole al... Sí, el ritmo Sería así Sí, sería así ¿Sale? 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 Entonces... Vamos a agregarle ese ritmo a los acordes que les acabamos de mencionar Entonces... Sería... Dice ahí la canción Empieza ¡Sale! 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 Y se vuelve a repetir esa estrofa, ¿sale? Es relativamente lo mismo Bueno, es lo mismo, ¿sale? Entonces ya empezamos con el coro Dice el coro Santo, santo, santo Que es todo poderoso ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta Usa un gran, gran yo soy Tú eres el amor Esa parte está no me la sé Disculpen, dice Tú eres mi todo y yo te adoraré ¿Sale? La verdad no me la sé Bueno, pero bueno El punto es Si ustedes se la saben en ese pedacito Se la pueden cantar, ¿sale? Dice Ya con ritmo sería así Santo, santo, santo Es todo poderoso ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta Santo, santo, santo Sano, santo, santo Adoraré 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 Santo, santo, santo Es todo poderoso ¿Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es verdad? La creación te canta ¿Sale? Entonces Después por ahí viene otra segunda Otro segundo verso Pero la secuencia es lo mismo Bueno, la comoda de los acordes es el mismo Sería Re La menor séptima Do Después Sol ¿Sale? Bueno, eso sería todo por mi parte Espero que haya sido de bendición para sus vidas y sus ministerios Recuerden, no soy el mejor músico Solo Soy un servidor que pues les quiere enseñar o transmitir un poco de lo que él sabe ¿Sale? No sé mucho tampoco, ¿verdad? Pero bueno, lo poquito que sé se los comparto ¿Sale? Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios siga bendición sus vidas y sus ministerios Saludos a aquellas personas que me han escrito o dejado su comentario De verdad aprecio su comentario Eh, todos los leo, de verdad Eh, ninguno dejo pasar sin responder Y si lo dejo sin responder es porque tal vez no tuve tiempo para contestarlo Pero todos los leo, eh, y es una bendición escuchar o saber qué es lo que piensan de este canal ¿Sale? Eh, de verdad, eh, es una bendición para mí estar con ustedes Y pues espero seguir Que Dios me permita seguir siguiendo estos tutoriales ¿Sale? Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima Saludos, bye, bye